Música Cuando se apaguen las letanías Y el viento sofre a nuestro favor Veremos que ha sido de nuestras vidas Gastabas buscando una dirección Y si es un poco triste esta canción Te daré una pequeña esperanza Obraré en tus ojos al incesor Aunque la luna brilla en un peligro fiel Cuando te llevas esta noche Levantaron las campesas y vuelven Quizás mañana sea igual pero no esta noche Aunque la luna brilla en un peligro fiel Cuando los idos no sean cuatro Y el mundo camine lento a su fin Veremos que ha sido de nuestras vidas Y el viento sofre a nuestro amor 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 pero no esta noche que la vida brilla en el cielo esta noche esta noche quizás mañana será igual pero no esta noche porque la vida brilla en el cielo en el cielo